acá lo que tiene que hacer este el señor cerrón porque lo van a meter preso la caviarada lo va a meter preso lo va a meter preso a él y a vermejo lo va a meter preso ya acá lo que tiene que hacer el cerrón así de fácil así una de salón de taco una de cubillas ya lo que tiene que hacer cerrón es confesar que ha puesto a la plata del gobierno regional a acogerse a la colaboración eficaz y negociar con la fiscalía que no vaya preso y que él va a declarar absolutamente todo igual como hizo este miserable delincuente rata inmunda miserable de marcelo odebrecht y jorge barata porque están que se matan de risa en su penthouse con todos los millones que le han devuelto eso es lo que tiene que hacer cerrón echar a castillo y decir que él ha puesto toda la plata del gobierno regional y que toda la plata ha sido el producto de la corrupción y que él ha hecho toda su maquinaria a través para hacer el fraude que se que se confiese y que vaya a hablar con queico que va él va a hacer esa posición ya va a reconocer eso para que a castillo lo metan preso por por traidor porque ahorita castillo se está escondiendo de cerrón se ha metido en un búnker y no quiere salir no se quiere comunicar con cerrón hasta que se mueve de miedo ya así que así tiene que ser cerrón entrégate entrégate confiesa habla con fujimori dile que vas a colaborar y que te considere y que no te meta preso y que tú vas a ayudar en todo y que reconoces que has obrado mal ya ya tienes un antecedente tienes un presente hay una jurisprudencia quien lo hizo marcelo odebrecht y jorge barata se mataron de risa y se largaron con todos sus millones así que antes de que te traicione castillo y la cabal y la caviarada te meta preso ya sabes lo que tienes que hacer tú eres inteligente ya ten cuidado ya sabes no no